Y si hablamos de fallas o de áreas de oportunidad, demos una vuelta ya por la carretera nacional. Vea usted el abandono en el que se encuentra este tramo. Antes el camellón y el acotamiento de la carretera nacional habían lucido tanto la maleza como en estos días. Importante para los automovilistas son los señalamientos en toda vía terrestre, para ubicarte o tomar las precauciones necesarias, pero en un recorrido por una de las carreteras más transitables de Nuevo León, la nacional, estos no son visibles. En completo abandono de mantenimiento se observa la carretera nacional. En los tramos de Montemorelos, Agualahuices y hasta Linares, lucen arbustos y hierba creciendo sin problema, señalamientos caídos, basura por todos lados, y así están recibiendo a los vacacionistas o a los vehículos que se desplazan por esta carretera. El mantenimiento de esta vía es de la Secretaría de Comunicación y Transporte, quienes algunos automovilistas comentaron que desde principios de este año, las cuadrillas no volvieron a este tramo, donde años anteriores constantemente se veían limpiando. La preocupación de quien utiliza esta vía es que apenas inicia la temporada de lluvia. Información de Brígido Aguilar, Noticieros Televisa.